En primer lugar, que ya producto de los trabajos de mitigación de riesgo, ya la intensidad de las llamas y lo que es lo oscuro de la columna de humo que estaba hace dos horas atrás, pues se ha reducido considerablemente. Eso gracias al producto del esfuerzo de todos los bomberos y todas las personas que están trabajando en reducir completamente el peligro que todavía está existente acá en la refinería. Por otra parte, como Ministro del Poder Popular para la Defensa, estoy acompañado en esta oportunidad por el Comandante General de la Guardia Nacional, el Mayor General Juan Romero Figueroa, el Comandante de la Región Estratégica Defensa Integral Occidental, el Mayor General Celso Canelones Guevara, el Vice Ministro de Interior y Justicia, el General de Brigada Néstor Reverol, el Comandante del Destacamiento 44, el Teniente Coronel Rodríguez Cepeda, y algunos de los hombres que valerosamente estuvieron durante la madrugada de este día y han estado durante todas estas horas, pues trabajando arduamente y que, bueno, gracias al esfuerzo de ellos, pues han logrado, pues, ayudar considerablemente en este sentido. Pues como Ministro del Poder Popular para la Defensa, en nombre de todos los soldados del ejército, de los soldados de la Armada, de los soldados de la Aviación, los soldados de la Guardia Nacional y los milicianos de esta digna patria de Bolívar, pues elevo ese sentimiento de solidaridad para todas las familias de las víctimas fatales que lamentablemente han ocurrido acá y que enluta a mucha familia militar y, por supuesto, nos hemos puesto desde la madrugada en plena disposición para su apoyo, para, en primer lugar, para buscar el rescate de ellos, segundo, para el apoyo efectivo a los familiares, a los heridos, atendiéndolos adecuadamente. Y, en lo sucesivo, pues, todo el apoyo, toda la fortaleza que estas familias requieren de nosotros, pues las tendrán ahora y por siempre. Es importante también dar a conocer que, bueno, que estas personas que hoy han fallecido, miembros de nuestra querida Guardia Nacional, pues lo hicieron como lo hacen normalmente los soldados de la patria de Bolívar, cumpliendo con el deber, estando en el lugar donde les fueron asignados para cumplir las tareas. Yo quiero reiterar, como me lo ha hecho del conocimiento de nuestro comandante en jefe, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ese sentimiento de solidaridad y de pesar hacia la familia, pero también esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante, para ayudarlos a todos y para seguir construyendo el país que queremos. Quiero que el comandante general de la Guardia Nacional, pues, darle la palabra.